Palabra de hombre Esta vez voy a aguantar Lo que tenga que pasar Y me hará bien la soledad Voy a dar vuelta la hoja Sacaré lo que me estorba De mi mente las historias Hoy sus besos se me borran Y sus ojos no verán Ni una lágrima rodar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido recordarla una vez más No le importa mi cariño Y si quieres regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Otro amor no ha de encontrar Me va a buscar en un futuro Fui una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar Lo más ella Cuando me empiece a extrañar Y ahí te va chiquitita Esta es la poderosa Manda San Juan Con cariño Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido recordarla una vez más No le importa mi cariño No le importa mi cariño Y si quieres regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Otro amor no ha de encontrar Me va a buscar en un futuro Me va a buscar en un futuro Fui una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar Lo más ella Cuando me empiece a extrañar